¿Qué tal? Vigo les habla el Dr. Pautiño de la clínica de Medicina Biológica, medicinabiologica.mx. El tema de hoy es, ¿por qué si venimos de una sola célula fecundada, existen diferentes tipos de cáncer? ¿Por qué hay cáncer de mama, de próstata, de hígado, de riñón, si es la misma célula y tiene la misma información genética? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pues muy bien, como dijimos, se une el óvulo con el esperma, tiene la información de sus antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, y todas las células llevan la misma información. Primero quiero decir que el cáncer, como lo he dicho en otros videos, no es herencia. Si a la madre le da a los 100 años cáncer de mama, a los 100 años no le transmitió el cáncer de mama a la hija de 70. Cuando fue concebida la hija, la madre a los 30 años no tenía cáncer de mama, ni le transmitió el cáncer de mama a la hija, ni la hija nació con cáncer de mama. Entonces, ¿por qué se produjo un cáncer de mama? ¿Por qué se produce un cáncer de pulmón si todas las células son iguales, nada más de diferente forma y con diferente función? La nueva medicina germánica nos explica perfectamente por qué se produce el cáncer. Es una cuestión de una respuesta biológica. La nueva medicina germánica, pues nos explica, ya lo hemos visto en otros videos, que existen 5 leyes biológicas. Las leyes, porque la medicina alópata no tiene leyes, tiene teorías. Y 4 características para tener un conflicto que produzca un cáncer de cualquier parte del cuerpo. Un conflicto altamente traumático, vivido en soledad e inesperado. En la medicina alópata existen teorías donde dicen que las toxinas producen cáncer, que por cierto, pues los medicamentos también son toxinas. Que si las radiaciones, que si el tabaco, que también es una toxina. Dicen que si tal producto, inclusive yo he visto comentarios en revistas, inclusive serias, que un producto natural produce cáncer y ese mismo producto natural lo cura. Existen infinidad de medicamentos, de sustancias, de terapias que dicen que curan el cáncer. Ya sabemos que hay una fase activa y una fase curativa. Pero el tema que nos ocupa es de que tenemos diferentes tejidos, diferentes órganos, diferentes sistemas. Y hemos hablado de que estos órganos se derivan de varias capas embrioblásticas. O sea, está el óvulo fecundado y se forman tres capas. El endodermo de adentro, el mesodermo del medio y el ectodermo de afuera. Y de ahí se desarrolla todo el fetito hasta llegar a ser un ser humano completo. En nueve meses de gestación, nace el niño o la niña sana y puede desarrollar por un conflicto emocional un cáncer biológico. Quiero hacer un paréntesis y ya lo he comentado, que muchas personas que conocen la nueva medicina germánica me dicen que el doctor Hammer no habló sino más que de conflictos biológicos. Antes de morir, sí reconoció que había conflictos psicológicos. Pero estudios más recientes demuestran que la emoción hace cambios biológicos. Por eso se han derivado muchas técnicas o terapias como la descodificación, la bioneuroemoción, la programación neurolingüística. Todos trabajando en el inconsciente, la hipnosis ericksoniana, para revertir el conflicto emocional que disparó el conflicto biológico. Luego entonces vamos a ver una tabla donde vamos a describir cuál es el cáncer más frecuente. Esta tabla puede ser de cualquier país. Es simplemente estadística. La medicina oficial nos habla de estadísticas, de teorías, no de leyes ni de causas precisas. Entonces en esta tabla vamos a ver diferencias de diferentes órganos, los vamos a ir analizando, y entre diferencias entre cáncer de hombre y de mujer. Y las explicaciones tanto en la medicina alópata como en la nueva medicina germánica. Pues en esta tabla vamos a ver el cáncer más frecuente al menos frecuente según las estadísticas. Aquí sí son estadísticas bien determinadas por el número de cáncer encontrados en diferentes pacientes, ya sea en una institución, en una ciudad, en un país, etc. Y según el autor que hizo esta estadística. Pero no importa, más o menos es lo mismo en casi todo el mundo, o básicamente en todo el ser humano. En primer lugar, el tipo más frecuente en la mujer es de mamá. Ya hemos hablado, hay varios videos de que si es derecho, izquierdo, de arriba, del pezón, a la derecha, a la izquierda, etc. Ya hemos dicho cáncer de mamá si la mujer es derecha, madre, hijo, padre o pareja. En la nueva medicina germánica, el cáncer de mamá es por un conflicto real o simbólico de madre, hijo, o padre, o pareja. Ahora, ese conflicto biológico o ese conflicto emocional va a desarrollar un conflicto biológico con el propósito de reproducir más células mamarias para proteger al hijo o a la pareja. En la medicina alópata, su causa es desconocida o hay una lista que radiaciones, toxinas, genético, herencia, que un virus, etc. El segundo cáncer más frecuente es el de colon y recto. El colon es donde se asimila con una persona, no puede asimilar un conflicto. Podemos decir, le hicieron una cochinada, una guarrada, una porquería. Ya hemos dicho que hay colon ascendente de nuestros ascendentes. Es colon transverso, conflictos con los similares, primos, hermanos, y colon descendente de nuestra descendencia. Este es un cáncer que es muy común. En segundo lugar está la estadística porque es muy frecuente que nos hagan cosas sucias. Y principalmente cuando es al final del recto es un conflicto familiar. El tercero, obviamente en el hombre, es de próstata. La próstata en la nueva medicina germánica se estudia perfectamente. Ya sacaré un video específico de la próstata porque se produce. Es un conflicto sexual. Si nosotros viéramos biológicamente, biológicamente, no socialmente, el motivo por el cual las personas viven, biológicamente y también en los animales, es sexo y poder. Y socialmente en el hombre se podría traducir sexo y dinero. Entonces, la deficiencia de la potencia sexual en el hombre, la frustración, el temor a perder a la mujer o en el animal, la hembra, nos podría dar un cáncer de próstata. El tercer tipo de cáncer más frecuente, ya sea en el hombre o en la mujer, es el miedo a la muerte. Sucede que el diagnóstico, hemos dicho, el diagnóstico mata. Si tomamos a una persona, por ejemplo, con cáncer de próstata y le tomamos una radiografía del pulmón, sale sano el pulmón. Recuerden, entre paréntesis, que no existe la metástasis, ya lo hemos hablado, pueden buscar un video en relación a eso. Pero si a esa persona le dicen que le quedan seis meses de vida, va a desarrollar un cáncer de pulmón por el miedo a la muerte. Causa alopática, pues, del cigarro, que el cigarro no produce cáncer, vean el video que ya hemos hablado de eso. Pero si una persona vive un conflicto de miedo a la muerte, va a desarrollar a nivel biológico un cáncer de pulmón. El siguiente cáncer más frecuente es el de riñón. El riñón tiene que ver con líquidos, con liquidez, con alimentación o cuestiones económicas y con problemas de agua. Si me estoy ahogando, si tengo un conflicto, con líquidos, me estoy ahogando en el mar. Y también tiene que ver con la emoción de sentirse solo, abandonado, desarraigado. Alopáticamente, pues, es como todos los cánceres, son puras teorías. Ustedes pregúntenle a su médico si tienen cáncer, ¿cuál es la causa que me produjo el cáncer? Les va a contestar de origen desconocido, idiopático, genético, herencia, tóxico, radiaciones, etcétera, etcétera. El siguiente más frecuente es el de páncreas. El páncreas tiene que ver con enzimas para la producción o para la digestión del alimento. Cuando el alimento, en este caso real o simbólico, no puede ser digerido. El típico caso que pone el doctor Hammer es un bocado que ya se tiene una herencia y que se la quitan, se la roban, la pierde. Entonces, a nivel imaginario no hay enzimas para digerir ese conflicto emocional y va a desarrollar un cáncer de páncreas. El siguiente en la mujer es el de cervix, el del cuello uterino. Aquí pues tiene que ver con, comparado con el hombre, con el cáncer de próstata del hombre, en el cervix es no soy poseída por el hombre o como dice Hammer, por el macho, porque también se comparan con los animales. Al no ser poseída, se va a originar un desarrollo, una ulceración en el cuello de la matriz para ensanchar la vagina, para a nivel inconsciente poder atraer al macho. Recuerden que todo esto es inconsciente y biológico. Es un conflicto, el cervix es un conflicto sexual, femenino obviamente. El siguiente en orden descendente es el estómago. El estómago sirve para digerir, no puedo digerir esta situación, la pérdida económica, la pérdida de la casa, la pérdida del trabajo, la pérdida de un ser querido, etc. No puedo digerir esta situación. La vejiga, la vejiga tiene que ver con el marcaje del territorio. Cuando una persona no puede marcar su territorio, el jefe que no puede tener autoridad sobre sus subordinados, el presidente que no puede llevar bien un país, la suegra que se mete en la casa y invade el territorio, pero la empleada que pues tiene que vender para ganarse una comisión y llega otra empleada y le roba o le quita a los clientes, va a haber problemas de vejiga. Es, no puedo marcar el territorio. El siguiente es la tiroides. Cáncer de tiroides, recuerden que la tiroides tiene que ver con el tiempo. Un hipertiroidismo es tengo que actuar rápido, un hipotiroidismo tengo que actuar lentamente. Cuando el conflicto es muy grande, puede dar desde un aumento en la función o hasta un cáncer o una disminución en la función o un tumor. Ya hemos hablado y hay video del cáncer de tiroides. El siguiente es linfoma. No vamos ahorita a diferenciar linfoma Hodgkin o Hodgkin, pero el linfoma tiene que ver con conflictos de desvalorización. Los músculos, los huesos y los ganglios linfáticos son los que al estar desvalorizado causan cáncer. Hay también un video ya de la leucemia que tiene que ver relacionado con el linfoma que la familia tiene que ver con sangre y también con los ganglios linfáticos o la linfa. En el sistema nervioso central, recuerden que no hay cáncer de cerebro, son tumores, son los focos de Hammer que se confunden con tumores porque toman tomografías, radiografías, ultrasonidos, etc. Y aparecen o aparentan ser tumores, pero son tumores de células, no de las neuronas, sino de células que envuelven, que se llaman glio, por eso se llaman gliosarcomas. Es decir, esto quiere decir que hay prendido un foco de Hammer canceroso que está ocasionando otro conflicto en el cuerpo. Leucemias, que ya platicamos un poco y existe un video de las leucemias. Las leucemias, repito, tienen que ver con desvalorización de familia, glóbulos rojos, es una carga de mi familia, tengo que mantener a muchas personas o a mis padres que son ancianos. Glóbulos blancos, no puedo defender a mi familia, son las defensas los glóbulos blancos y las plaquetas, no puedo unir a mi familia. El útero, el útero es la casa del bebé, es muy común aquí que se den muchos conflictos, ya sea porque no se puede tener un hijo y da miomas que no son cancerígenos o cancerosos, pero también frustraciones por los hijos, conflicto biológico emocional. El hígado, el hígado es el órgano de la economía, ahí se acumulan reservas de la glucosa, que es el azúcar, glucógeno, ahí se metabolizan las grasas, etc. Que tiene que ver también con la cuestión de economía, si no tengo dinero, pues no tengo posibilidad de comer y por lo tanto va a crecer el hígado y puede llegar, si el conflicto es muy grande, a darme un cáncer del hígado. Dicen que es por el alcohol, pero si fuera por eso, ya lo hemos platicado, pues todos los países estarían llenos de pacientes con cáncer de hígado. Ovario, en la mujer, en el ovario, pues es el símil al testículo, cuando hay una pérdida de un ser querido en la mujer, el cerebro lo que hace es formar un quiste de ovario y si el conflicto es más grande por esa pérdida, va a terminar dando un cáncer de ovario. Esófago, el esófago sirve para tragar, para llevar a digerir el alimento, cuando yo no trago alguna situación emocional, biológica, la muerte del familiar, el divorcio, el asalto, el ejemplo típico que pongo que se metió la suegra, etc. Va a haber desde reflujo, varices esofágicas o hasta un cáncer de esófago. Alopáticamente vuelvo a repetir cuál es la causa, de origen desconocido, herencia, todo lo que hemos platicado. Y la tabla termina en otros, cualquier parte del cuerpo, ya sea la piel, ya sean otros órganos como el vaso, o cáncer en algún órgano como el ojo, la nariz, la lengua, las mucosas, etc. Pero es por eso que es más frecuente, porque es más probable este tipo de conflictos que vive el ser humano que otro tipo de conflictos. Es decir, conflictos de miedo a la muerte, conflicto de pérdida de algún ser querido, etc. Son los más importantes conflictos sexuales, de próstata, de pulmón, de hígado por la economía, etc. Y hay otros, como la piel, que son menos frecuentes, que son como conflictos de separación. Un cáncer en el oído, pues es, no quiero escuchar o lo que escuché no me gustó. Un cáncer aquí en la nariz, pues sería, algo huele mal o no quiero oler este conflicto. En fin, más o menos espero que en este video se haya visto por qué son más frecuentes un tipo de tumores que otro tipo de tumores si todas las células tienen la misma información genética. Y recuerden que el Dr. James nos habla del colorido del conflicto, cómo lo vivió, qué pasó, qué sintió en el momento del shock emocional. Muy bien amigo, les habló el Dr. Cautiña de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.mx Nos vemos en el siguiente video.